La Araña Lucas Soy Lucas, la araña, y adoro imitar Hacer amigos nuevos y también saltar Mi mundo es muy curioso Oye, ¿quieres venir? Si juegas conmigo, me harías muy feliz Hola, mi nombre es Lucas Ah, galletas Huele a... ¡Comida! Gracias por el té, Irene Nos vemos luego Finley Finley, espera Entonces le dije Cangrejo, si quieres comportarte así, bueno, hazlo No es mi culpa que camines de costado ¿Ah? ¡Comida! Buenos días, aguacate Comida Y no cualquier comida Galletas Están muy calientes ¿Acaso te quemaste, Finley? Sí, pero sé que me haría sentir mejor ¡Galletas! Aquí vamos de nuevo Finley, las galletas están muy calientes Bueno, esperaré Sin problemas ¡Ey, mira! ¿Eso es un pájaro? ¿Ah? Ok, ahora Finley se volvió loco por las galletas, amigo Finley está loco por la comida Y punto ¿Y ahora? Necesita nuestra ayuda Bien, esto te mantendrá quieto ¿Estás cómodo, Finley? ¿Cómodo? No puedo mover las alas Lucas, así hacen las arañas para, ya sabes, envolver la comida No tengo idea de qué estás hablando Es hora de pasar al siguiente nivel Sí Au, au, me quema Au, au, me quema Au, au, por aquí No me veo sabrosa Soy tan deliciosa Galletas Galletas, galletas, galletas Galletas ¿Qué tengo? Déjame salir Tengo que comer galletas Es por tu propio bien, Finley Las galletas aún están muy calientes Sería mucho más fácil si te relajas un poco ¿Y cómo hago esto? Ahora inhala profundo Adentro Y afuera Adentro Y afuera Ahora imagina la galleta más sabrosa que hayas probado Y su temperatura es la perfecta Piensa en la galleta que no queme tus patitas No está caliente y no quema tus alitas lindas Funciona Quise tu chico de nuestras galletas No son tuyas Son mis galletas Y no regreses Mirenlas Tan tentadoras Finley, ya basta Aún deben estar calientes, amigo ¿Hay algo que puedas hacer para distraerte de ellas? Bueno Pensé en algunas cosas que me gustaría hacer hoy Y listo Impresionante Creo que Finley será quien gane ¿Sabes cuántas vueltas dio? No tengo idea No sé contar Vaya Batí mi récord Y no pensé en las galletas Nunca Dulces sueños, Finley Ey, aguacate Ey, aguacate Galletas ¿Qué estás haciendo, aguacate? Ya lo verás Cuidado, aguacate ¡Sí! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ups! Ey, las galletas están frías ¡Yu-hu! Esto no terminará bien Mamá y papá No estaban contentos Pobre aguacate Quizás una galleta la haga sentir mejor ¡Sí! ¡Galletas! Gracias, Finley ¡Debo irme! ¡Galletas, galletas, galletas! ¡Miam, miam, miam! ¡Oh, Finley! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La araña Lucas Soy Lucas, la araña Y adoro imitar Hacer amigos nuevos Y también saltar Mi mundo es muy curioso Oye, ¿quieres venir? Si juegas conmigo Me harías muy feliz ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? Espera, Irene Ya casi Y termino ¿Qué fue eso? Es hora de surfear ¡Oh, sí! ¡Oh! Oh, perdí la onda ¿Qué, qué fue eso? ¡Eso es! Estoy a punto de lograr El aterrizaje perfecto ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Qué día tan hermoso! ¡Buenos días, jardín! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Amigo ¡Amigo! ¡Ese ruido es muy pesado! Amigo, ese ruido es muy pesado Sí, a mí tampoco me gusta ¡Oye, chicos! Miren lo que traje ¡Mi obsequio por el fin de la escuela de cochurros! No podemos quitárselo Mira, está muy feliz ¿Quién es una buena chica? Yo ¿Y sabe sentarse? Yo ¿Quién sabe rodar? Yo ¿Y hacer pipí afuera? Yo de nuevo No llego ¿Qué vamos a hacer, Lucas? Ya conoces a Aguacate Se aburrirá pronto Quizás ya se aburrió Por fin algo de paz ¿Eso crees, Maisie? Sí, creo que ya terminaron ¡Aquí estás! Gracias, Cramby Tengo que irme de aquí ahora ¡No! A ti está mejor No, no lo está ¡Esa vez sí voy a darlo todo! Me gusta tu nido Dombi, 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 Arpa Me relaja Así es Dombi Mi juguete para morder ¿Aguacate? ¿Qué voy a hacer sin mi juguete para morder? Me pregunto qué sucede Voy a averiguarlo ¿Qué pasa, Aguacate? Es que mi juguete se ha ido Quita la vista un momento Y desapareció Está bien, Aguacate Veré si puedo encontrarlo No debe estar muy lejos Jala más fuerte, Bodi ¿Ah? Jala más fuerte ¡Es el pecho! Y más rápido Oh, no No puede ser ¡Ustedes! ¡No hicimos nada! Finley Pero tuvimos que hacerlo, Lucas ¿Verdad, Bodi? ¿Bodi? Es que ya no soporto esto Lo sé, pero Aguacate es su amiga ¡Pero esos chirridos derriten mi cerebro! Es una buena perrita, Finley Y son buenos amigos Está bien ¡Aguacate! ¡Sígueme! Encontramos tu juguete ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí! ¡Aguacate! ¡Aguacate! Tenemos que hablar Sobre tu juguete Lo sé Es casi perfecto ¿Acaso dijiste casi perfecto? Sí Y eso es porque Mi audición de perro es muy sensible Pero tu audición de araña es básica Y cuando muerdo Hace ese ruido molesto ¡Ya sé! ¡Le quitaré el silbato! ¡Soy yo! El Dr. Lucas Con mis enfermeros de confianza ¡Un gran equipo! ¿Este es el paciente? ¡Mmm-m! ¡Ok! ¡Cosita puntiaguda! ¡Cosita puntiaguda! Quizá no debas ver esto, Aguacate ¿Bizcocho? ¡Bizcocho! La cirugía me pone hambriento No puedo ver esto No quiere salir Enfermero Finley Necesito su ayuda ¡Upsi, ups! ¡Eso es! ¡Tal vez no! ¡Ya casi lo tengo! ¡Estoy cerca! ¡Aquí está el silbato! ¡Ah! Lo logramos ¡Funcionó! ¿Puedo ver ahora? Sí La cirugía fue todo un éxito Gracias, Dr. Lucas No podría haberlo hecho Sin mis enfermeros ¿Es en serio? Aquí vamos de nuevo ¡Llamen al Dr. Lucas! La Araña Lucas Soy Lucas la araña Y adoro imitar Hacer amigos nuevos Y también saltar Mi mundo es muy curioso Oye, ¿quieres venir? Si juegas conmigo Me harías muy feliz Salto Salto Saltando Salto 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 ¿Qué estás haciendo, Lucas? ¡Salto! Porque soy una araña saltarina ¿Recuerdas? ¡Ah, sí! ¿Puedes saltar bien alto? Mis saltos ya son altos ¡Uh! ¿Esas son uvas? Hmm Quizá pueda saltar más alto Que de costumbre ¡Buddy! ¡Esa era mía! Lo siento, amigo Mi lengua tiene vida propia ¿Salto? ¡Salto! 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 ¡Araña saltarina! ¡Au! Lucas ¿Estás bien? ¡Fue increíble! ¡Buen tiempo en el aire! ¡Vaya! No creí que pudiera saltar tan alto Fue algo raro Pero en el buen sentido Ahora quiero saltar más alto Oh, eh Está bien Aquí viene el salto ¡Salto! ¡No! ¡Ah! ¡Lucas! ¡Wow! ¡Gran salto! ¡Eso fue genial! Gracias Pero creo que puedo saltar más alto O más bajo Más bajo es mejor ¡Sé! El mejor Hombre de trugos arácnidos ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Eso fue fuera de serie, amigo! ¿Terminaste con lo de los saltos? ¿Puede ser? Oh, no queremos que Lucas se detenga ¡Un salto más! ¡Un salto más! ¡Un salto más! ¡Ja, ja! ¡Un salto más! ¡Está bien! ¡Tendrán lo que quieren! ¡Sí! ¡Genial! ¿Por qué tuve que abrir mi larga boquita? ¡Y listo! ¡Wow! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Lucas! ¡Lo siento, Finley! Está bien Por suerte evité tu caída ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Increíble, amigo! ¡Lucas! ¡Wow! ¿Te encuentras bien? Estoy bien, Finley ¿Y tú estás bien? ¡No! ¡Son estos saltos! ¡Cada vez más altos y altos y largos y largos! ¿Cuándo se terminará esto? Eh, ¿ahora? ¿De verdad? Sí, ya salté por toda la casa No quedan más lugares por saltar ¿Y el baño de burbujas? Lo salté ¿El baño del pajarito? Lo salté ¿Y el baño con retrete? Lo salté dos veces ¿Eso es todo? Sí Es hora de quitarme el casco Bueno, hay un salto que no has hecho aún El salto más grande que jamás hayas visto ¿En serio? ¡Eso suena increíble! ¡Woohoo! ¡Ay, no! Siempre quise dar un salto gigante como este Interesante, ¿no? ¡Lucas! 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 Saltar no es algo fácil de hacer Es un estilo de vida Pero Lucas dijo que ya no saltaría más Sí, eso es cierto Entonces no lo hagas Es gigante y no es seguro No te preocupes, Finley Tengo mi casco favorito Estoy bien asegurado Por favor, no Prometo que será el último salto que daré Eso es lo que me asusta Salta, 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 salta Estaré bien, Finley Porque soy una araña saltarina Salta, salta No puedo ver esto Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta Es demasiado Salta, salta, salta Es tu culpa, Finley Mira lo que has hecho ¿Lucas estás bien? Yo sí Pero Finley no Salta, salta ¿Puedes decirlo? ¿Estás bien? No muy bien ¿Y qué hay del salto? Todos los demás estarían felices si salto Pero tú serías más feliz si no lo hago ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Nadie hará este gran salto el día de hoy Bueno, creo que ya no necesitaré este casco ¡Lánzalo, amigo! ¡Atrácalo! ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 No puede ser Eso Fue Increíble Esto convierte a Bodhi en un camaleón saltarín ¡Ja, ja, ja, ja! La araña Lucas Soy Lucas la araña y adoro imitar Hacer amigos nuevos y también saltar Mi mundo es muy curioso ¡Uy! ¿Y quieres venir? Si juegas conmigo me harías muy feliz ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Li! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye Lucas Mira esto Aquí hay una gran fogata ¡Uuuh! Pup Pup ¿No es increíble? No empiecen sin mí hola aquí estoy vamos aguacate estamos listos esto será muy divertido me encanta acampar sin dudas esto es lo mío y queremos ahora contar historias de terror y de miedo ok bueno yo empiezo jajajajajaja esta es la historia de un fantasma llamado hueso blanco había una vez en una noche tal como ésta un hueso blanco que fue enterrado cerca de cerca de la pila de leña en cada noche cerca de esta hora hueso blanco chillaba y se arrastraba desde la pila de leña hacia el patio se lamentaba y se se quejaba hasta hacer sí que me asustaste aguacate y a ti también te asusté eso sí que dio mucho miedo me voy a dormir ahora y yo también hora de subirse al tren de los sueños buenas noches ah hola hay alguien ahí qué sucede lucas creo creo que es hueso blanco es una polilla lujo no tengas miedo a veces la mente puede ser muy engañosa amigo perdón por haber gritado tanto hasta mañana booty nos vemos cuando salga el sol aguacate adiós yo soy una araña saltarina hueso blanco hueso blanco hueso blanco qué es hueso blanco se oculta en la leña y asusta los animales durante la noche oigan saben que yo inventé la historia de hueso blanco no de verdad eso fue vergonzoso yo creo que está mal inventar historias para asustar a los búhos era sólo una historia de campamento ok bueno a descansar ese ruido fue extraño Ese ruido también fue extraño ¡Vamos, Lucas! Hueso blanco no es real Y voy a probarlo Iré a la pila de leña El fantasma de hueso blanco no existe ¡Vaya! Esto me gusta mucho ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! Nada de fantasmas Paseo por el jardín y miro las estrellas No puede darme miedo una noche bella O la cosa graciosa al costado del sendero No puedes darme miedo con ese sombrero ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! ¡Wow! ¿Quién apagó la luz? ¿Y mis papitas? ¿Papitas? ¿Qué fue eso? ¿Papitas? ¿Dónde están? Buddy, Lucas no está en su tienda Tenemos que ir a buscarlo ¡Lukas! ¡No te encontramos! ¡Papitas! ¿Qué es eso? ¡Papitas! ¡Papas! ¡Papitas! ¡Papas! ¡Hueso blanco! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Lucas? ¡Hola chicos! ¿Papitas? Creímos que eras hueso blanco Por suerte no creemos en esas tontas historias de terror No tuve miedo Yo nunca tengo miedo ¡Bú! ¡Hueso blanco! ¡Hueso blanco no es real! ¡Pero estas papitas sí lo son! La araña Lucas Soy Lucas la araña y adoro imitar Hacer amigos nuevos y también saltar Mi mundo es muy curioso Oye, ¿quieres venir? Si juegas conmigo me harías muy feliz ¡Bú! ¡Jajaja! ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Aguacate? ¡Debo contarte algo! Te ves algo... Diferente Mira esto Mi nuevo pijama No vas a creer lo que sucedió Hay calabazas por todos lados Y tienen sonrisas tontas Como esta Y también brillan Y los grandes corretean por ahí Con máscaras extrañas Haciendo ruidos espeluznantes ¡Uuuh! ¡Uuuh! Aguacate tiene una gran imaginación ¿No creen? Lo vi todo en mi paseo Se llama Halo Wee Wee Halo... ¿Qué? ¿De dónde salió todo eso? Te lo dije Es Halo Wee Wee Comida Tengo que irme Iré a echar un vistazo Hola Mi nombre es Lucas Lina sonrisa Tú necesitas comer un snack Y tú necesitas una comida completa Como sea ¡Hasta luego! ¡Uuuh! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Eso fue aterrador Pero también divertido ¡Sí! ¡Yo adoro Halo Wee Wee! ¿Sabes a quién más le gustará? ¡A mis amigos! ¡Abofín le encantará esto! ¡Bum! ¡Aah! ¡Caíste! ¡Feliz Halo Wee Wee! ¡Voy a seguir asustando! ¡Jiji! Bien ¡Escúchame bien! ¡Una vez más! ¡Aaah! Por fuera es húmedo Y por dentro es seco Tengo razón ¿Tengo razón? ¿Sí? Ahora sí que van a reírse mucho ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me den las gracias! ¡Viva Halo Wee Wee! ¿Qué es esto? Dulces ¡Caíste! ¿No fue divertido, Finley? Fue el mejor susto Estoy muy llena Sé que Aguacate adora este tipo de cosas ¡Bum! ¡Por nada! Sí, esto es lo máximo Me aseguraré de que Lucas no vuelva a asustarme ¿Te asustó? A mí también ¡Y a mí también! Debemos hacer algo para detenerlo de algún modo Tienes toda la razón Bueno, tengo una idea ¡Ocultarnos! ¿A dónde se fueron todos? Quiero asustar a alguien ¡Ajá! ¡Gol! Soy muy bueno haciendo esto ¡Ey, vamos! Detrás tuyo, sí Creo que oí algo Quizá pueda asustar a alguien ¿Están listos? ¡Listo, amigo! ¡Lista! ¡Ok! ¿Por qué hicieron eso? No fue nada agradable ¡Ya lo sabemos! ¿Lo sabían? ¡Claro! Ahora sabes qué sentimos cuando nos asustas ¡Ah! Yo no lo sabía Creí que solo era divertido Pero no es divertido que te asusten cuando tú no quieres Está bien Probemos algo diferente Eso suena divertido Nos asustaremos cuando estemos listos para eso Trato Trato Ahora todos juntos La araña Lucas Soy Lucas la araña y adoro imitar Hacer amigos nuevos y también saltar Mi mundo es muy curioso Oye, ¿quieres venir? Si juegas conmigo me harías muy feliz Mira hacia ambos lados antes de cruzar Nunca toques un robot Bueno, te veo luego, Sormiguero Después de un rato, amigo Pato No tan rapidito, pececito Piensa en tu seguridad ¿Quién eres tú? ¿Un nuevo amigo? Oye, ¿a dónde vas? ¡Ah! Mejor que vaya a ver si está bien ¿Te lastimaste? Mira hacia ambos lados antes de cruzar Antes de cruzar Yo creo que necesitas un abrazo Te voy a dar un abrazote Cruza con luz verde si no lo haces bien Guau, parece que no le gustan los abrazos Espera, nuevo amigo Oh, quizá tenga hambre Te daré algo de comer, amigo nuevo Todo el mundo no es esto No alimentar a los animales Creo que no tiene hambre Quizá una canción te ayude Yo soy Lucas y soy pequeño Y también soy muy risueño Tú eres bienvenido aquí Pero ten cuidado con tus pies ¡Oh, oh! ¡Ruta con luz verde! Si no lo... Creo que tampoco le gusta la música ¿Por qué es tan cascarrafias? ¿No lo son todos los dinosaurios? ¿Dinosaurio? No hablaba de ese Si tienes cuidado No saldrás dañado ¿Qué es eso? No lo sé Pero sé que no es un dinosaurio Creo que quiero jugar con la bola Y a mí me encanta ese juego Destruyó el dinosaurio Estoy empezando a pensar Que en realidad No quieres ser amigo de nadie Piensa en tu seguridad Mi tobillo No puedo correr ¿Tienes tobillos? Ve y sálvate ¿Y qué tal si vuelas? Ah, claro ¡Puedo volar! ¡Al castillo! Allá estaremos a salvo Estoy a salvo ¡Es imparable! Tal vez si cierro mis ojos No me vea Piensa en tu seguridad Antes de comenzar Cero Cruza con luz verde Si no lo haces Pierde ¿Estás bien, Lucas? Creo que sí Oigan Alguien dejó piezas de dinosaurio Por toda mi cama ¿Quién lo hizo? ¡Atrás, amigo! ¡Bobby! Dime, ¿cuál es tu onda? Debes ponerte un casco Parece que aquí hay vibras malas Recuerda siempre Cepillar Tus, tu, 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 tus dientes ¡Rápido, Buddy! ¡Ten rápido como puedas! ¡Aaah! No alimentar a los animales Despejado ¡Más rápido, Buddy! ¡Más rápido! ¡Vamos, tú puedes! ¡Aaah! ¡Aaah! Genial Busca siempre un electricista calificado ¡Corre, Buddy! ¡Corre! Lo mío no es correr Es ocultarme Bueno, ocultate Lávate las manos Antes de cada comida Come tus... V, 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 v egetales ¡Buy! Debemos hacer algo No puedo detenerlo Es muy fuerte Solo soy una arañita Yo te ayudaré Soy una perrita grande ¡Bidley! Debemos detenerlo de algún modo Recuerda, ¿cómo lo encendiste? ¡Sin querer con mis pompas! ¡Lo detendré! No puedo usar mis pompas, pero sí mi cabeza. ¡Está funcionando! Ponte siempre el gas. Te salvamos. Necesitas dormir una siesta, pero antes debemos hacer algo. ¡Como nuevo, señor dinosaurio! ¡Que descanses, Lucas! Dulces sueños, amigos. No sé cómo pensaste que el robot Pipipi podía ser nuestro amigo. Todos pueden ser nuestros amigos si les damos la oportunidad. Por ahora, estará apagado por un tiempo. Buenas noches, robot Pipipi. Se duerman muy bien. Ah, ¿Lucas? Sí. Creo que nos están mirando. La araña Lucas Soy Lucas, la araña, y adoro imitar. Hacer amigos nuevos y también saltar. Mi mundo es muy curioso. Uy, ¿y quieres venir? Si juegas conmigo, me harías muy feliz. La araña Lucas en... ¿Finley? ¿Finley? ¿Dónde estás? Lucas Solitario. ¿Ah? ¿Dónde estoy? Ah, sí. ¡Guau! Esa fue una gran noche. Gracias por la fiesta de disfraces, Irene y Kevin. ¡Nos vemos! ¡Finley! ¡Bobby! ¿Dónde están todos? ¡Qué extraño! ¿Por qué sigue durmiendo? No entiendo. ¿Por qué está tan oscuro afuera? Ah, aún es de noche. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso todos siguen durmiendo? ¿Y yo soy el único despierto? Puede ser divertido. ¡Ah! 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 Eso fue divertido ¡Oye, Finley! Oh, cierto Finley ¿Estás despierto? ¡Achú! Vaya, es muy bueno durmiendo Ojalá yo lo fuera ¡Body! ¡Body! ¿Estás despierta? ¡Body! Está bien Dulces sueños, Body Ahora no, Lucas Estoy durmiendo ¿Tú también estás durmiendo, Crumbie? Así que estoy solo No quiero ser el único despierto Intentaré esforzarme mucho para poder dormir ¡Deseanme suerte! No Aún es de noche ¿Qué saco en una canción de cuna? Tienes arañitas en la telaraña Duerme pequeñita Dijo la mamá araña Tienes arañitas en la telaraña Duerme pequeñita ¿Qué es ese ruido extraño? ¡Es Arlo! Él adora la noche ¡Arlo! ¡Arlo! ¿Quieres venir a jugar? Oh, creo que está con su mamá Entonces esperaré a que salga el sol Camino por la casa Estoy solo Y es de noche ¡Eso me gusta! ¡En realidad no! Bueno, ahora veré si Aguacate se despertó Aún está durmiendo ¿Y si ahora me quedo solo para siempre? Tranquilo, Lucas Aquí estoy ¿Eres tú, hoyuelos? Ocho Nueve Diez ¡Hola, hoyuelos! ¡Shh! Despertarás Aguibisquiz ¿Por qué estás despierta? Me gusta la noche Puedo contar mis piedritas tranquila ¿Por qué estás despierto? Me desperté Y no pude volver a dormir Parece que tuviste una noche muy larga Ajá Ya sé ¿Qué te ayudará a dormir? ¿En serio? Una historia acerca de una araña muy valiente Todo comenzó cuando la araña se despertó en su telaraña en el medio de la noche ¡Y fue que yo! Cuando notó que era el único despierto No hizo nada de ruido para no despertar a sus amigos Y la pequeña araña y su gran amiga vieron juntos el amanecer Ey, esa arañita, ¿soy yo? Ajá Esa historia ayudó Dulce sueño Hola, Lucas ¿Quieres que desayunemos? Lucas Volverá y lo intentaré más tarde La araña Lucas Soy Lucas, la araña y adoro imitar Hacer amigos nuevos y también saltar Mi mundo es muy curioso Oye, ¿quieres venir? Si juegas conmigo me harías muy feliz La araña Lucas en... ¡Pody! No puedo verte ¿Dónde estás? ¡Sorpresa! Esa fue buena, Lucas Estuve practicando cómo esconderme ¿Jugamos a escondernos? Claro Es mi juego favorito en el mundo Tú te ocultas y yo te busco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ocho Nueve Diez ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Te atrapé! ¿No? ¡Ajá! ¡Esta vez te atrapé! ¡Oh! ¡Hola, Filny! ¿Quieres banana con jugo de pescado? Ah No, gracias ¿Pero dónde está? Bueno, me rindo ¡Estoy justo aquí! Eres excelente en esto de ocultarte El ganador vuelve a esconderse Ok Pero esta vez sí te encontraré Uno Dos Tres Nueve Diez ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Ajá! ¿Dónde estás, Bonnie? ¡Bone! ¡Auch! Ganaste otra vez Hola, amiguito Sí Ahí estás Volví a ganar de nuevo ¡Qué bien! Pero... ¿Puedo ocultarme ahora? Estuve practicando Por supuesto Uno Dos Tres Cuatro Buddy nunca me encontrará aquí ¡Te encontré! ¡Auch! Pero... ¿Cómo lo hiciste? Ahora es mi turno, amigo Lucas ¿Qué sucedió? ¿Por qué no viniste a buscarme? Sabes No estoy con ganas de seguir jugando a escondernos Debo irme Oh Está bien Hasta luego, Lucas Kevin No gané ni una sola vez Ni una vez Lucas ¿Cómo te fue en el juego? Nada bien Jugar a esconderse con Buddy no es divertido Porque siempre se vuelve invisible Sí, lo sé Ajá Es casi imposible lograr vencerle ¡Espera! ¿Dijiste casi? Sí Si haces lo que yo te digo Puede que tengas una chance Te ves muy bien, Lucas ¿Me estoy camuflando? Ah, no No en absoluto Próxima lección ¡Olfatear! Todo tiene su propio aroma ¡Hasta tú mismo! ¿Yo? ¿A qué huelo yo? Apoyo Ahora es tu turno Vamos, olfatea Ya sabes que no tengo nariz Piensa en positivo, Lucas ¡Hora de olfatear! Olfateo 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 ¿Qué estás haciendo, Lucas? Estoy entrenando mi olfato ¿Pero sin nariz? No dije que soy bueno en esto Te encontré Buen trabajo La lección final Es cambiar de color Tal como lo hace Buddy Lo voy a intentar Lo siento Creo que deberías practicar Solo un poco más Si sigo practicando ¿Podré vencer a Buddy? No Porque se vuelve invisible No lo olvides Un momento Tengo una gran idea Yo también Voy a comer Lucas Aguacate dijo Que querías jugar A esconderse otra vez Excelente Estoy escondido ahora Pero no podrás encontrarme Te veo Creo que voy a lograrlo Me encontraste ¿Listo para jugar? Claro Te encontraré Uno Dos Diez ¿Listos o no? ¡Aquí voy! Te encontré Wow ¿Cómo lo hiciste? Te engañé haciéndote caminar por harina Y luego seguí tus huellas Brillante, ¿verdad? Amigo, eso no estuvo bien Me veo luego ¡Buddy! ¡Buddy, espera! ¿Pero qué hice? ¡Hiciste! ¡Trampa! No había otro modo de lograrlo Es excelente camuflándose Pero camuflarse es su mejor virtud ¡Oh, no! ¿Arruiné su virtud? No te preocupes Estoy seguro de que si te disculpas Se solucionará ¡Es una buena idea! ¡Buddy! Lo siento Yo no jugué limpio Pero siempre usas tus superpoderes para ocultarte Bueno Está bien Oye, tengo una idea Si juegas limpio, yo juego pero sin camuflarme ¿Trato? Trato Creo que alguien se oculta por... ¡Aquí! Me atrapaste, amigo Oigan, ¿puedo jugar? Yo también Soy la mejor ocultándome Por supuesto Ya lo veremos ¡Tú cuentas, Buddy! Uno ¡Todos a esconderse! Tres La araña Lucas Soy Lucas la araña y adoro imitar Hacer amigos nuevos y también saltar Mi mundo es muy curioso Oye, ¿quieres venir? Si juegas conmigo me harías muy feliz La araña Lucas en... ¡Oh, Feli! ¡No me comas! Atrapa la mosca Parece un hogar normal Pero el peligro acecha en cada rincón Una mosca común Preparada para hacer su trabajo diario Se apoya en una telaraña para descansar un poco Se da cuenta de que es muy tarde ¡Está atrapada! ¡Wow! Hola, aguacate ¿Qué estás haciendo? Mirando y... Mostrupando No puede escapar No importa cuánto lo intente ¿Qué? Esta... La araña la envuelve en su red Otra mosca deliciosa para esta araña voraz Voy a vomitar ¡Hola, Feli! ¿Vamos a almorzar? Estoy tan hambriento que podría comer ¡No me comas! Un sándwich Jamás comería a Finley Es mi mejor amigo ¿No me comas? Nunca jugué a ese juego antes Pero suena divertido ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Wow! ¡Es hora de comer! Tenía razón Este juego es divertido ¡Ahí voy a atraparte! ¡Sí! ¡Piu! ¡Vaya! Este se convirtió en el peor día ¡Oh, Feli! ¡Por aquí! ¡Aquí voy! ¡Deja de jugar conmigo! Este juego es difícil Hace que sea mucho más complicado No va a comerme de verdad ¿O sí? Voy a atrapar una mosca Será muy divertido ¿Por qué me haces tú a mí? ¡Arañas alcarinas hoy! ¡Y comerán de mi amor! ¡Aléjate! ¡Aléjate! No podrá escapar de mí Porque salgo muy alto No podrá escapar de mí La taparé de inmediato ¡No tendré buen sabor! ¡Soy solo piel y huesos! ¿Sabes? Bueno, eso es curioso Porque... No tengo ni piel Ni huesos ¡Pero por qué no vuelas! ¡Oh, sí! Realmente sobreestimé nuestra amistad ¡Una salida! No podrá librarse de mí ¿Por qué? ¡Yo salto muy alto! No podrá librarse de mí La atraparé de inmediato ¿Dónde puedo ocultarme? ¿Dónde puedo ocultarme? Tranquilízate Creo que lo perdí Kevin, Irene No digan nada, ¿ok? Si sobrevivo a esto Les daré mis migajas Durante una semana ¡Oh, Finley! ¡Es hora de comer! ¡No me tomas! Finley se tomó este juego Muy seriamente Regresaré luego a limpiar ¡Te voy a encontrar Donde sea que estés! Me pregunto ¿Dónde te habrás metido? ¿Quizás aquí atrás? ¡No! ¿O tal vez aquí atrás? No, aquí tampoco Muy bueno Supongo que debo buscar otra mosca Para el almuerzo ¡Hola, Finley! ¡Sí! ¡Libertad! ¡Te atrofé! Todo esto me hace Tener mucha hambre ¡No! Pero tengo mucha hambre ¡No te me acerques! ¡No podrás atraparme aquí! ¡Tengo suficiente comida Como para muchos días! Parece que Finley Tiene miedo de verdad Finley ¿Estás escondido? ¿Escondido de verdad? No quiero ser tu comida Piensa en los bellos momentos Que compartimos ¿De veras crees que quiero comerte? ¡Sí! ¡Eso hacen las arañas! Lo vi con mis propios ojos Alguien debe pasar menos tiempo Mirando televisión No quiero comerte de verdad Creí que estábamos jugando Entonces, ¿de verdad no quieres comerme? Puedo ser muchas cosas Pero no soy una araña come moscas ¿Lo prometes? Lo prometo Muero de hambre Yo también ¿Aguacate? ¿Qué pasa? Sí Dinos ¿Qué pasa? Estaba corriendo con la boca abierta Y me tragué ¡Un insecto! ¿Un insecto? ¡No me comas! No había jugado este juego nunca Pero parece divertido ¿Quieren jugar conmigo? La araña Lucas Soy Lucas la araña Y adoro imitar Hacer amigos nuevos Y también saltar Mi mundo es muy curioso ¿Oye, quieres venir? Si juegas conmigo Me harías muy feliz ¡Hola! A patinar ¿Qué fue eso? Ok, es el final de la novena entrada Y Lucas bateará ¿Listo, Fiddley? Sí Pero el lanzador hará su gran tiro curvo Que nadie podrá batear Lo hice, lo hice, lo hice ¡Wow! ¡Buen golpe! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Quizás sea comida? ¿Comida? ¡Finley! ¿Estás bien? ¡Apapado! Yo te ayudo ¡Gracias, Lucas! Voy a tocarle un poquito ¡Wow! ¡Wow! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Por supuesto! ¡Hola, aguacate! ¡Adiós, aguacate! ¡Se ve divertido! ¡Espera, Fiddley! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Buenos movimientos, amigos! ¡Wow! 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 ¡Woo-hoo! ¡Wow! 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 ¡Wee! ¡Eso fue increíble! ¡Ok, tu turno! ¿Yo? Sí, solo súbete y patina. Ahí abajo, 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 abajo. Eh, yo... debo irme. ¡Oh! Nos estábamos divirtiendo tanto. ¡Oye, Finley! ¿Quieres deslizarte por otro fregadero? Ah, estoy un poco ocupado. ¡Adiós! ¡Espera! Finley se comporta un poco extraño. ¡Hola! ¡Wow! ¡Lucas! ¡No te había visto! Bueno, ¿quieres ir conmigo a patinar en el fregadero? No estoy de amor para eso. Tengo una reunión importante en el cesto de basura. ¡Está bien! Entonces, si ya no quieres jugar conmigo... ¡Espera! No es eso. Es solo que... Solo que... ¡Ah, tengo miedo! ¿De qué? De... De... De eso. De eso. De eso. ¿El fregadero? ¡El agujero! Pero es divertido cuando te acostumbres. Pero allí podría haber cualquier cosa. Buen punto, amigo. ¿Qué están haciendo aquí? Vinimos a ver cómo patinas. Pero, pero, pero... No tengas miedo. Te mostraré. ¡Con cuidado! ¡Oh, no! ¡Se lo llevó el fregadero! ¡No volveremos a ver a Lucas! ¡Fue una gran araña! No tenía ni un hueso de maldad en su cuerpito. No tenía ningún hueso en su cuerpito. ¡Finley! ¡Estoy bien! ¿Aún puedo escuchar su dulce vocecita de araña? ¡Finley! ¡Soy yo! ¡También lo escucho! ¡Aquí abajo! ¿Qué? ¿Lucas? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es genial cuando te acostumbras! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Finley! ¡Debes venir aquí abajo! ¡Oh! ¡No es una buena idea! Creo que voy a quedarme aquí esperando. ¡Oh! Debe estar oscuro allí abajo. ¿Lucas? ¿Dónde estás? ¡Por aquí! ¡Au! ¡No! ¡Por aquí! ¡No! ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Bien! ¡Súbe de aquí! Bueno, pero... No entiendo que tiene de divertido... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Adiós! Como dije antes, buenos movimientos, ¿eh? Finley, ¿estás bien? Ese fue el mejor viaje de mi vida ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Están volando! ¡Qué bien lo hacen, amigos!